En esta mañana, nos reunimos en esta histórica plaza del Distrito de Santa Cruz de Andamarca y con el fervor cívico patriótico a nombre de nuestro Consejo Municipal del Distrito de Santa Cruz de Andamarca y ahora quiero dirigirme a cada uno de ustedes para exhortarles realmente el propósito que tiene este aniversario patrio y que también Santa Cruz de Andamarca es parte de nuestro querido Perú. Es por eso nosotros con esa moral, con ese valor que realmente representa cada santacrucino damos este sentido tremendo para poder hacer lo que es realmente una festividad de esta naturaleza historia que nos dejaron, nos regalaron los grandes hombres que verdaderamente lucharon por la libertad, lucharon por la democracia que hoy día gozamos nosotros de esta participación. Acabamos de inaugurar nuestra plaza de armas que será símbolo de nuestro Distrito de Santa Cruz de Andamarca así mismo, posteriormente estaremos inaugurando todas las calles principales de nuestro Distrito a fin de que ya no levanten polvo al pasar por las calles, porque esto significa un adelanto, significa realmente para ustedes conseguir lo que nosotros habíamos propuesto. Es así que en este momento también tenemos una obra grande impulsada por el Gobierno Regional de Lima a través de nuestra gestión para hacer realmente un complejo del Centro Educativo de Santa Cruz de Andamarca que verdaderamente tendrá todos los espacios, las comodidades que realmente representa un centro educativo, tal es así como aulas de primer nivel, comedores, albergues, porque vemos que de otros lugares vienen a educarse acá en el Distrito de Santa Cruz de Andamarca. Nosotros tenemos que ser protagonistas del cambio y el cambio está en nuestras manos. El cambio es parte de ustedes también, la integración, no solo de la autoridad. La autoridad realmente planifica, pero todos tenemos que integrarnos. Hoy día viene la turba, realmente, de gente de mala fe, de gente que realmente no representa el Distrito de Santa Cruz de Andamarca, por su mala fe, por su mal pensamiento de que contagia tremendamente a nuestro pueblo que sí, verdaderamente, quiere el cambio, quiere surgir y quiere el adelanto. Es por eso nosotros nos permitimos en este momento y hoy día, hoy día que es un día especial e histórico, vamos a comprometernos a trabajar conjuntamente con todos ustedes, a trabajar y terminar todas las obras que realmente nosotros hemos trazado en nuestro gobierno municipal. Así mismo estaremos próximamente inaugurando nuestra ambulancia que tanto deseamos nosotros. Pero nosotros no somos partícipes, pero siempre tenemos que realmente tener estos primeros auxilios. Así como también vendremos ejecutando todas las obras que hemos programado justamente para Santa Cruz de Andamarca, Santa Catalina y San Juan de Chauca. A nuestra juventud me dirijo a todos ellos porque verdaderamente nosotros debemos preocuparnos porque ellos son el futuro de nuestro pueblo, el futuro de nuestra nueva generación. Para ellos realmente vamos a trabajar incansablemente. Es así que en estos días, en estos meses viene la revocatoria y estamos presentes en la revocatoria y los hombres conscientes, las mujeres conscientes sabrán valorar realmente el que trabaja y no trabaja. Y justamente debemos evaluar, debemos ser conscientes en la evaluación de la persona que realmente en estos momentos representa y que es ejecutor de la revocatoria. ¿Quién es esa persona? Si ha cumplido con la ley, si cumple con la comunidad. Es un grupo que verdaderamente no tiene la estimación que representa a nuestro pueblo, a nuestro distrito. No quiere el adelanto. El adelanto está en nosotros y debemos trabajar conjuntamente todos para llegar a ese desarrollo que tanto queremos. No visitan autoridades, no visitan realmente gente de otros lugares y vean realmente lo que se está haciendo por Santa Cruz de Andamarca. Un distrito que vamos a alcanzar aquí debajo que va a ser el distrito más pujante de la provincia de Boral. Es por eso, en esta mañana, quiero agradecerle profundamente a cada uno de ustedes la participación plena a esta ceremonia cívica patriótica. A todos los profesores que han venido, en especial a la directora del Colegio Alonso de Becías, así como al señor gobernador del distrito de Pacarao. También queremos agradecer la participación de nuestra Policía Nacional que viene cumpliendo sus funciones, que viene integrándose realmente a esta seguridad ciudadana. Y que usted es el amigo está acá, la Policía Nacional del Perú. Quiero terminar realmente mostrándoles las gratitudes a cada uno de ustedes y por solo pensando en poder trabajar desmayadamente conjuntamente con los señores regiones y reconocimiento para los que trabajan, a los señores presidentes que realmente reconocen, realmente trabajamos conjuntamente para poder salir adelante. no hagamos caso a la polémica que viene de gente desinteresada que no quiere nuestro pueblo. Nosotros tenemos que trabajar conjuntamente con todos ustedes, con todos los comuneros que radican acá, que se esforzan a diario y que verdaderamente saben la realidad de nuestro pueblo, saben la realidad de lo que es nuestra comunidad. A ellos mis abrazos, mis felicitaciones, a ellos mi reconocimiento profundo porque ellos realmente sudan la gota gorda para hacer este desarrollo en conjunto y deseamos pues un buen desarrollo de nuestro distrito en conjunto. Y por este día tan especial, realmente quiero dar un viva por nuestro distrito de Santa Cruz de Andamarca y también por estas felices patrias que realmente en estos momentos lo estamos viviendo. ¡Viva Santa Cruz de Andamarca! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Muchas gracias!